Bueno, el mito de la ciencia. ¿En qué se apoya el mito de la ciencia? El mito de la ciencia, yo siempre digo que tiene tres patas. La una es la unidad de la ciencia. La ciencia es una. Es como la iglesia católica, una santa católica de apostolismo. La ciencia no es una. La ciencia son muchas disciplinas científicas que no siempre o casi nunca dialogan entre ellos. ¿Por qué? Porque cada ciencia particular construye ese objeto. En el sentido del átomo. Es decir, la física construye el átomo. Lo construye teóricamente y lo construye mediante ciertos instrumentos que son capaces de detectarlo. Una cámara de burbujas, cuando Rutherford lanza las partículas alfa y descubre el núcleo atómico. Es decir, hay toda una teoría que permite construir un instrumento que permite contactar con el átomo. Entonces, la ciencia lo que está haciendo es crear el átomo. Insisto, el átomo pasa a ser un híbrido de naturaleza-cultura. Yo puse una vez en Facebook una imagen del LHC de Ginebra, que es el acelerador de hadrones, y yo decía, todo este aparato, que es el aparato más grande del mundo, que tiene seis kilómetros, ese aparato ha permitido detectar el neutrino. Entonces, yo decía, el neutrino, la partícula sin masa que está aquí, que atraviesa la Tierra, está por todos lados, el neutrino no es independiente de este aparato, ni del teórico, ni de Niels Bohr, ni de todos los teóricos cuánticos que elaboraron la teoría con la que se ha hecho este aparato. Porque un aparato siempre se hace con una teoría. Es decir, el neutrino es mente. Porque es la mente de la teoría. ¿Y la teoría con qué se ha hecho? Con percepción, con memoria de una tradición de conocimiento, con intención de un deseo de descubrir, y con lenguaje matemático, físico. Todo el mundo racional entraría en esa categoría de lenguaje. Entonces, el neutrino es todo eso. Por eso es mente. Y esto plantea la cuestión, ese es, digamos, el primer elemento. Cada ciencia, la química crea la molécula, la biología crea la célula, y son híbridos naturaleza-cultura. Son híbridos mentales. Y cada una crea su propio lenguaje. Por eso no pueden dialogar entre ellas. Y por eso el filósofo, y esto lo dice la naturaleza, al final de su vida, tiene que husmear en todas ellas. No se puede dejar el destino del mundo a manos de los expertos. Porque los expertos van a defender su corral. Y van a decir, no, este corral, llámese OTAN o laboratorio, es lo más importante para salvar el mundo. Con este corral salvamos el mundo. Y ahora los humanistas tienen que estar muy atentos. Ahora se ha dicho, ¿no?, con toda la crisis, no, que hablen los expertos. No, no. El filósofo es el que tiene que pintar las narices en todos esos corrales. Porque el filósofo, si es un humanista, y sí, digamos, quiere defender la libertad y los bienes del humanismo. El segundo pilar, y ya con esto acabo de admitir la ciencia, uno es que la ciencia es una, no es una, son muchas disciplinas peleando. De hecho, en física, por ejemplo, que es la disciplina que yo conozco mejor, no hay nadie en el mundo que tenga una visión física de la realidad. ¿Por qué? Porque hay tantas subdisciplinas que son tan complicadas que no hay nadie que domine todas las subdisciplinas. Está el físico teórico, el fundamental, el que hace materiales, el que hace electromagnética, termodinámica. Y cada uno ya tiene bastante con ver el mundo termodinámicamente o eléctricamente, etc. Es decir, no hay nadie en el mundo que domine todas las disciplinas de la física y, por supuesto, no hay nadie en el mundo que pueda dominar todas las disciplinas científicas. Pues esto de la teoría del todo, que la gente se le hace un poco el culo gaseosa con la teoría del todo, ¿no? ¿Se habrá solucionado? No, la teoría del todo es una teoría física. La visión de la realidad de la física es una visión reducida. Ya hemos dicho que primero se quita el observador y luego es una visión limitada a las variables medibles espaciotemporales. Entonces, la teoría del todo sería una teoría que unificaría dos teorías físicas, la relatividad general y la teoría cuántica. Nos solucionaría algo, curaría nuestras heridas, nos haría más felices tener ya la teoría del todo, ya tenemos la ecuación, está ahí escrita. No. Serviría para que los físicos teóricos lograran mayores líneas, o sea, mayor financiación, lograran abrir líneas de investigación. Esto se ve muy bien, se ve muy bien a principios del siglo con el genoma humano, ¿os acordáis? Que se habla del genoma, que va a curar el cáncer, va a curar todo. Se puso muchísimo dinero, había dos proyectos, el proyecto estatal y el proyecto privado, ¿no? Este iba a controlar, este magnate, me metió miles. ¿Os habéis falado que ya no se habla de eso? Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque ha sido un fracaso absoluto. ¿Por qué ha sido un fracaso? Porque los que plantearon el proyecto no habían leído el timido de Platón. ¿Qué dice el timido de Platón? Dice que somos seres dentro de seres. Y que nuestro organismo es un cosmos lleno de seres. ¿Qué se ha descubierto ahora? Y esto está de moda, ya se ha habido recientemente en los periódicos, que el genoma humano es un 10% de los genes que tenemos cada uno. El otro 90% son los genes de las bacterias y los virus. Es decir, que tenemos poblaciones tremendas y que el factor humano es mínimo en comparación con toda esa población. El factor genético. Entonces, el segundo gran pilar es que la ciencia es democrática. Bueno, ahora se ha visto que la pandemia en África no tenían las las inyecciones genéticas. Al margen de que sean buenas o malas. No las tenían. Y se quedaron sin ellas. Es decir, en Estados Unidos hay una coincidencia muy clara y ellos dicen nosotros tenemos la tecnología. Nosotros vamos a dominar el mundo. es decir, que la ciencia es una, que la ciencia es democrática y que la ciencia es buena. Esos son los tres pilares. Y vivimos... Y si alguien habla y dice estas cosas, Latour lo dijo antes de morir. Pues que iba a morir. Lo dijo claramente. Y es el mejor filósofo de la ciencia del siglo XX. ¿Vale? Entonces, claro, es el resucrantismo. Volvemos a la edad media. Y todo este... Bueno, precisamente porque vamos a morir, me voy a poner existencialista y te voy a hacer una pregunta para aterrizar todo esto, digamos. Me estaba acordando cuando estabas hablando esta mañana estaba explicando en segundo de bachillerato Descartes. Y cuando les estaba explicando el cogito, es decir, el pienso luego existo, esa certeza a la que llega, supuesta certeza a la que llega Descartes, una alumna con mucha razón me ha preguntado Vale, ahora tengo la verdad. Digamos. Ahora tengo el sustrato desde el que empezar a edificar. Tengo una verdad desde la que erigir el resto del sistema. Y me decía, me preguntaba mi alumna, 17 años, segundo de bachillerato. Profe, ¿y ahora qué? Es decir, tengo la verdad, digamos. Pero mi pregunta no va por aquí. Esto simplemente para decir que muchas veces la certeza no nos da, sino el terreno para lo inhóspito. Pero lo que te quería preguntar es, si no tenemos, me da igual que sea en el terreno de la ciencia, que sea en el terreno de la sociología, que sea en el terreno del derecho, que sea en el terreno de la filosofía incluso, ¿dónde encontrar un suelo, por eso digo que la pregunta es de carácter existencialista, digamos, en qué manera tu libro nos enseña porque nos enseña a vivir en un escenario en el que nosotros tenemos que crear nuestra propia realidad del mundo, en el que nosotros vamos construyendo nuestra realidad del mundo y diré más, que tenemos que hacerla nuestra y tenemos que hacernos conscientes de que eso que estamos creando, eso que estamos viendo es nuestra propia creación. Y ahora mismo me estoy acordando que tú lo citas en tu traducción, no sé ahora de qué texto, de las Upanishads, creo que es, citas a Schopenhauer, El mundo es mi representación, ese Die Welt ist meine Forstelung del principio, la primera frase del primer libro El mundo aumenta la representación. Ese mi mundo es o el mundo es mi representación a qué nos expone en términos existenciales, cómo vivir ante la incertidumbre o ante la certidumbre de que el mundo es lo que yo hago del mundo. Me parece una pregunta absolutamente fundamental y que tratas por todas partes en tu libro para aterrizar un poco todo esto a nuestra vida, digamos. Ahí lo primero sería ver cuál es la representación del mundo de nuestra cultura y de nuestra civilización. Y luego en función de un análisis de cuál es esa representación, como decía tu alumna, el cojito este es el punto de partida. Bueno, ahora aquí, ¿no? Punto de partida. Pero nuestra civilización, nuestra cultura europea que ha logrado ver el mundo parte de una frase de Galileo que dice que es fundamental, que a nosotros yo me he formado como físico y nos la enseñaba, es uno de los dogmas de la física, que es que la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Esta frase nos la enseñan en la facultad y entonces la das por take it from granted que dice en inglés, la das por sentado, ¿no? No sé. Y luego llega Niels Bohr después de ese todo desarrollo y dice, no, y formula lo que se llama el principio de complementariedad y dice, no, la naturaleza habla el lenguaje con el que tú le preguntes. Si tú le preguntas a la naturaleza poéticamente, te responde poéticamente. Si le preguntas químicamente, te responde química. Si le preguntas matemáticamente, la naturaleza tiene esa cortesía con nosotros. Pero nuestra civilización elige ahondar y profundizar en el mito mecanicista y es decir, que el universo es un mecano, la conciencia es un problema de hecho en filosofía de la mente se llama, digamos que el relato muy esquemático es Galileo, luego Descartes dice una frase fundamental en el discurso del método dice dos cosas fundamentales dice que marca nuestro desarrollo nuestros últimos 300 años Descartes dice no, la ciencia es una es decir, esta idea, este mito empieza a crear el mito de la ciencia como unidad y dice y la ciencia si es ciencia es matemática es decir, asume esta idea de Galileo Descartes mira de reojo a Galileo es más zorro que Galileo entonces no se deja atrapar por la inquisición pero va siguiendo y de hecho lee la obra de Galileo entera la ciencia es una y es matemática luego llega Newton hace su su mecanismo hasta la teoría cuántica que se empieza a desmontar y Bohr dice bueno podemos preguntar matemáticamente la naturaleza pero la física no tiene sentido si no incorporamos al observador y cuando incorporamos al observador ¿qué estamos incorporando? percepción memoria intención lenguaje estamos mentalizando esas partículas es todo eso que vemos Einstein no podía soportar esto y Einstein pensaba que el universo se movía ahí fuera porque era un lector de Spinoza pero no lo entendía bien a Spinoza no era un buen lector de Spinoza pensaba que funcionaba ahí fuera al margen de observadores hay un debate fabuloso en 1927 en Solvay en Bélgica están todos físicos del mundo yo siempre digo que la objetividad lo que llamamos objetividad esto es una idea de la filosofía de la sociología de la ciencia es el consenso de los expertos ¿por qué? porque la objetividad también es mental ya tiene mente ya es mente del mundo yo siempre pongo el ejemplo de cuando se tuvo que dilucidar la fecha de Buda mi maestro fue yo soy un experto en budismo me formé en un centro de estudios budistas muy potente en Estados Unidos en la Universidad de Michela entonces reunieron a todos los aves del mundo para ver la fecha de Buda entonces había tres facciones nos decían siglo VI siglo IV y siglo V y debatieron pusieron sus argumentos intentaron convencer y finalmente dijeron bueno pues vamos a votar como no nos convencemos vamos a votar y esto es como si el confinamiento fue constitucional o no ¿qué pasó? ganó 6 a 5 la opción siglo VI si uno de los siglos VI hubiera tenido la diarrea y no hubiera podido votar hubiera sido y el dato objetivo que aparece en la cipulina británica es siglo VI a partir de ese congreso porque no vas a estar debatiéndolo cada año hay que avanzar es decir pues a ver qué la ciencia es dogmática tiene que serlo porque no tienes no puedes discutir cada vez no puedes empezar cada vez de cero entonces la objetividad es el consenso de los expertos es decir lo que llamamos objetividad es entonces en ese congreso ese debate tan crudo entre Einstein y Bohr después de varios días Bohr son ellos hacen lo que se llaman Gedanken Experiments que son experimentos que no se realizan son mentales imagínate un ascensor que pongo un fotón y el ascensor sube a la velocidad de la luz el fotón es todo mental pero esa mentalidad tiene sus reglas que son las reglas de la física clásica o cuántica bueno total Einstein refuta todo parece que va a ganar dice bueno mañana cerramos el congreso Bohr sueña la solución o sea se va con el problema de la cama sueña y se levanta y dice lo tengo y entonces ofrece un experimento de pensamiento donde desmonta y además no solo desmonta Einstein sino le dice no te estás cargando o sea has pasado por alto algunos de los presupuestos básicos de la teoría general de la relatividad y el consenso general de toda la fauna física que hay ahí reunida que son los más brillantes del mundo es que Bohr ha ganado porque ahí nosotros no nos enteraríamos pero entre todos dicen no aquí el señor Bohr se ha llevado el asco a su suerte bueno pues Bohr lo que hace esto es muy bonito es él es el anfitrión porque era la ordenanza del congreso y hace el cierre del congreso y se dedica toda la conferencia final a ensalzar la brillantez y la imaginación de Einstein tiene lugar de hacer leña de la obra que se dedica a José somos una comunidad y de hecho porque Bohr era el más loco de todos el más filosófico había ahí hay tres grandes protagonistas es muy divertido Bohr que es un filósofo Heisenberg que es un tío que no sabe física que no ha estudiado física es hijo de profesor universitario y su padre lo ha colocado en un seminario de posgrado sin haber estudiado física ¿sabéis lo que es el posgrado? el doctorado van ahí y están hablando y él no ha estudiado física y luego está Pauli que es un tipo en octámbulo que se va por las tabernas le gusta mucho bebear y que llega siempre tarde a clase pero que es un gen y además Pauli le dice a Heisenberg no, no está muy bien que no sepas física así podemos hacer lo que creamos ¿veis cómo se van construyendo realidades? ¿y por qué es una revolución? precisamente porque no sabe física si llevas 50 años haciendo física ya no hay que te saque de ahí porque llevas haciendo el mismo trabajo durante 50 años este es un joven que no sabe física y un genio borrachín que una vez se la encuentra es una mierda para mí deliciosa se encuentra a Pauli por la calle con cara de mala leche le dicen Pauli ¿cómo llevas esa cara? y le dicen si tú llevaras dos semanas pensando en el efecto Zimann anómalo podrías estar bien ¿vale? es decir gente que y entre esos dos jóvenes y Bor construyen la teoría y tienen dos grandes amigos que son Einstein y eso pero bueno la idea fundamental porque un filósofo me dice bueno pero la mente ¿cómo crea la materia? y el argumento de este libro es que lo que llamamos materia ya es mente no es que la mente tenga que crear la materia eso es lo que propone el idealismo digamos el ramplón no el neutrino ya es mente el átomo ya es mente ¿vale? y nosotros participamos en la creación de ese átomo de ese y son híbridos naturaleza-cultura no son completamente naturaleza porque de hecho nosotros somos parte de la naturaleza es decir si son naturaleza si consideramos que toda la actividad humana teórica filosófica experimental epistemológica es naturaleza a fin de cuentas somos naturales ¿me damos tiempo a una pregunta? sí yo quiero contar una poquita más y ya no, no faltaría más te quería preguntar también por un tema que está ¿quieres mente cerebro? vale sí Juan va a salir por donde tú quieras así que ¿qué más da? te quería preguntar por la atención además y se puede enganchar con mente cerebro te cito página 31 del libro dice Juan la vida humana tiene un valor inapreciable no es un regalo ni es producto del azar esto me gusta mucho lo que dices ahora es una misión ha costado mucho llegar hasta aquí dentro del ámbito general de la vida la del espíritu requiere una combinación de humildad y ambición y dices su nutriente fundamental es la atención que sólo puede cultivarse llevando una vida receptiva hospitalaria con las energías espirituales que salen a nuestro encuentro conviene pasar junto a ellas despacio eso es la vida sencilla pero me hace lo que quiero hacer hincapié es en la atención hoy la atención la tenemos diversificada y nos la tienen de alguna manera secuestrada por todas partes cómo recuperar y puedes tirar del hilo mente cerebro y así cerramos el círculo cómo recuperar esa atención a través de todo este esquema que estás planteando vale la ciencia no es suficiente o la ciencia no es todo o si la ciencia es ciencia es ya mente porque estoy poniendo yo ese componente digamos existencial mío en eso que estoy observando pero dónde queda la atención en tanto que cómo podemos recuperar la atención en un mundo que permanentemente secuestra esa atención dónde queda la atención y mente cerebro lo mejor que podemos hacer es sintonizar con genial vale de hecho cuando atendemos a la vida nos llenamos de vida esto se ve muy bien con los niños los niños puede ser un coñazo pero los niños es como la música de Bach o estás con ellos a muerte o mejor no estés la música de Bach es igual tú no puedes estar haciendo cualquier cosa y poner música de Bach no tú música de Bach tienes que estar ahí apagar las luces y centrarte en Bach pero los niños son iguales y cuando atendemos a lo que está vivo aunque sea una planta nos llenamos de vida yo estoy trabajando con un neurocientífico un modelo de cerebro una imagen del cerebro no es una idea nuestra es una idea que está en William James está en Persson del cerebro como antena la idea es que el cerebro no produce el pensamiento sino que el cerebro capta el pensamiento insisto percepción memoria intención lenguaje capta sintoniza congenia una de las cosas más bonitas del mundo es congeniar con la gente ¿no? ah, he congeniado ¿qué pasa eso? ¿qué pasa ahí? hay una conexión hay una sintonía sintonizar dice no esta idea de que el cerebro produce el pensamiento es del siglo XVIII el siglo XVIII se decía pero la neurociencia dominante sigue con este modelo es alucinante el siglo XVIII se decía el cerebro produce el pensamiento como el hígado la bilis esta es la frase del XVIII es una completa estupidez ¿por qué? porque la bilis está hecha de las mismas células que el hígado pero el pensamiento no tiene nada que ver con las reacciones electroquímicas que ocurren en el cerebro son naturalezas completamente diferentes si yo ahora cierro los ojos llega más o menos nítida pero lo estamos haciendo lo podemos hacer esa imagen que hemos creado no tiene tiene una naturaleza completamente diferente de la electroquímica del cerebro ¿vale? entonces la gran cuestión es si el cerebro no produce la mente es el modelo en el que estamos trabajando entonces el cerebro está dentro de la mente o la mente dentro del cerebro nuestra propuesta es que el cerebro está dentro de la mente ¿y la mente qué es? percepción todo percibe y siente esta es una idea pagana que a mí me gusta mucho es una idea también de Laimis todo percibe y siente incluso esta mesa esta mesa percibe de una manera muy tosca y lenta si la viéramos dentro de mil años veríamos que se ha transformado todo percibe y siente percepción todo tiene memoria todo tiene intención y todo tiene un lenguaje más o menos elaborado más o menos tos entonces dentro de esa mente del mundo pum aparece el cerebro y el cajal dice mira aquí hay dentro una cosa abre un cráneo y dice aquí hay un cerebro el cerebro está dentro de la mente del mundo no la mente dentro del cerebro ¿vale? esta es una idea muy importante del libro y otra idea muy importante que no me quiero ir sin decirla es la distinción entre mente y conciencia ¿vale? la mente no es la conciencia yo estoy haciendo una investigación psicodélica ¿vale? van a salir una serie de artículos en el país sobre este tema y siempre dicen estados ampliados de conciencia no la conciencia no es espacio temporal la conciencia no se puede ampliar ni reducir la conciencia no está ni dentro ni fuera de la naturaleza porque no es espacio temporal lo que sí que está dentro de la mente del mundo es la mente nuestra y nuestra mente sí que se puede expandir lo que ocurre cuando tú tomas un LSD es que el filtro ese que es tu cerebro digamos los agujeros de ese filtro que están diseñados biológicamente para que tú puedas conducir por una carretera hacer un cesto o ganar un campo esos filtros se abren entonces tú tienes un listado expandido de tu mente y ves cosas que de otro modo no verías pero la conciencia es otra cosa esto es un modelo indio que viene de la filosofía de Sankhya ¿no? estamos en la mente del mundo y nosotros nosotros podemos sintonizar y traer la conciencia a nuestra mente a nuestro cerebro si queréis ¿vale? y dejar que la conciencia nos atraviese hay un verso de Tagore que me gusta mucho citar que habla de Dios o de lo divino y dice tú que eres invisible y eres la pupila en cada ojo esa idea de una visión a través esa idea de que lo divino ve en este caso la conciencia ve a través de nuestros ojos no es el señor de la barba que está ahí fuera no es el gran capitán no es una conciencia que ve a través de nuestros ojos y la atención precisamente es traer la conciencia al acto de ver ¿no? porque si yo atiendo algo estoy trayendo la conciencia a eso que está ocurriendo ahí ¿vale? y ahí es donde digamos el destino del mundo digamos está en manos está jodido pero yo siempre digo que nosotros los que estamos aquí casi todos en 30 años habremos muerto en 40 tú no tú no tú no y que como decía de áclito todo se renueva por el fuego o sea que hay que tomárselo deportivamente no hay que es muy importante el estado mental que tengamos es muy importante estar muy positivo y no estar abrumado y se va a apagar las noticias y no pasa nada como dice una de mis maestros bueno a la noticia le da igual que nos autodestruyamos me da igual esto se renueva y el actrito lo dice muy claramente el fuego no va a renovar todo y si nos vamos al carajo pues nos vamos pero no pasa nada hay que irse deportivamente con ilusión una última pregunta si me da tiempo Lola para eso de la libertad en la página 30 va muy en consonancia con lo que acabas de decir Juan la propuesta de estas páginas dice Juan es que la física se encuentra dentro de la vida y no la vida dentro de la física esto quiere decir y esto es lo que me interesa y me gustaría que ahondaras en ello esto quiere decir que el hábito muy aristotélico por otra parte predomina sobre la ley y esto sobre todo la libertad sobre el determinismo ¿dónde queda ahí la libertad? exacto es decir nosotros nos hemos creado en ese mito mecanicista que es un mito determinista que es un mito que dice bueno si conozco las condiciones iniciales del lanzamiento de un proyectil pues sé dónde va a llegar esto es un mito de la física la física reduce el mundo a lo mecánico y con un paradigma con un espacio y tiempo fijos ¿vale? logra ese determinismo pero claro eso es un fenómeno que ocurre en el ámbito humano ¿vale? el problema es que la física tiene tanto poder y ha transformado tanto el mundo que hemos llegado a ver el mundo con ojos de físicos pero el mundo de la física es un mundo humano es un mundo de conocimiento humano y el conocimiento humano es percepción es memoria es intención y es lenguaje y el conocimiento humano y la experiencia humana es precisamente la experiencia de la atención que es fundamental para los budistas es lo más importante y lo que va a determinar nuestro destino es traer a esa conciencia al momento presente a través de la percepción a través de la memoria a través de la intención a través de la lengua ¿vale? y ahí se decide nuestro destino humano en esa relación que tiene nuestra mente con la conciencia esto es un aspecto fundamental de toda la filosofía la relación que tenemos con la conciencia ¿en qué la ponemos? porque no es nuestra pero la podemos poner a jugar ¿vale? y eso es la libertad eso es la libertad la libertad no es poder hacer lo que uno quiere entonces un bebé que tiene la teta sería libre no la libertad es poderse distanciar de esa corriente de deseos que nos atraviesa y poderse uno verse desde fuera y verse a sí mismo desear no quiere decir renunciar al deseo no podríamos renunciar al deseo de hecho esto lo he dicho muchas veces no sirve poner un tapón la botella estallará el deseo hay que canalizarlo pero sí que se puede vivir de una manera irónica en lugar de una manera cibra y eso es la libertad verdadera bueno simplemente terminar te voy a lanzar una última pregunta que no os gusta nada a los escritores pero te voy a lanzar igualmente quisiera terminar con una lectura muy rápida de como no es una novela pues no pasa nada porque le al final y dice aquí Juan la posesión es una quimera no podemos poseer nada esa es nuestra peregrina condición esencial muy machadiano esto me gustó mucho además es al final es un final que te lanza al principio es decir te redanza el mundo y allá verás tú lo que hagas somos seres despojados por mucho que nos empeñemos en atesorar dices y quería leer las últimas si me permitís las últimas cinco líneas del libro seis que dice dice aquí Juan el saberse ser es así un eterno viajero que atraviesa todas las capas de universo fisiológico todas las formas de vida y todos los deseos por toscos y elementales que puedan ser incluso el de seguir siendo uno mismo y el de dejar de ser y diluirse en el todo o en la nada y me gustaría preguntarte la pregunta que no nos gusta nada a los escritores pero te la voy a hacer ¿por qué debemos leer este libro Juan? ¿por qué acercarnos a esta aventura del deseo y la percepción? ¿por qué dejar este esquema en el que nuestra mente está en la física y no la física en nuestra mente? ¿por qué abrirnos a esa expansión a ese a ese filtrado de la visión a través de nuestra conciencia? ¿por qué atreverse a leer este libro y atreverse a mirar la realidad de otra manera en definitiva? Hombre, yo diría que no hay que leer el libro no debemos leerlo no debemos leerlo no o sea, como decía Borges los libros si no son para disfrutar los libros no pueden ser un deber ¿no? en defensa de este volumen podría decir que trae otra imagen del mundo que viene de fundamentalmente viene de la India y también viene de mi investigación en la filosofía de la ciencia y trae otra visión ¿no? muchas veces me dicen bueno, pero todo esto ¿cómo se implementa? yo siempre digo yo soy un filósofo y soy un escritor claro exacto exacto pero yo no soy un gurú yo no doy clases de como yo a mis amigos y me dicen tengo este problema tal pues yo tiraría por acá o por allá no lo sé de hecho yo creo que el ejercicio es fundamental en casi todo yo muchas de mis posicionamientos vitales son de olfato y de instinto y de intuición yo no te voy a convencer de nada yo voy a ir por aquí y a mis hijos les diría vamos por aquí porque los tengo que proteger cuando ya sean mayores y ellos irán por donde quieran ¿vale? pero esto es fundamental ¿no? entonces el vivimos en un mundo somos herederos de 300 años de yoga de la objetividad y es y reconocer estas verdades que vienen de la India yo trato de incorporarlas al discurso filosófico y científico contemporáneo pues yo creo que son saludables y nos pueden ayudar un poco a conducirnos ¿no? en este en este torbellino en el que estamos ¿no? Laura no sé si bueno no sé si nos queda por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan seguro que hay alguna pregunta hola muy bueno buenas tardes yo creo que ¿sí? vale muchas gracias por la presentación y bueno desafortunadamente todavía no leo el libro pero pienso hacerlo y bueno ya que habló de la ciencia y de la filosofía quería preguntarle bueno habló sobre todo de las diferencias ¿no? entre ciencia y filosofía pero quería saber si usted cree que el filósofo y el científico tiene algún tipo de similitud quizás si es que se puede hablar de filósofo porque a lo mejor hay muchos a diferencia de la ciencia ¿no? o sea quiere decir que un científico cree que es un o sea cree que comparten cosas como bien dijo usted ¿no? quizás los filósofos no lo sabemos o bueno por lo menos no lo sé y si sí ¿cree usted que el filósofo puede llegar a ser un experto en algo? y bueno una perdón y una tercera pregunta pero solo si le apetece contestarla ¿por qué? bueno usted es experto ¿no? en sánscrito y ha estudiado la filosofía india y demás y quería saber ¿cómo fue que llegó a esa vía? ¿por qué? o ¿cómo esa vía llegó a usted? quizás otra cosa muchas gracias voy a contestar voy a contestar a la última solo bueno yo estudié astrofísica porque tenía esto lo he contado miles de veces tenía desde niño una relación especial con las estrellas y venía de una familia ¿dónde? había que estudiar algo muy difícil era algo no escrito pero pero bueno era como o sea en la mesa se reían de los economistas y de los que hacían derecho y eso había que estudiar algo muy difícil mi padre era un catedrático muy prestigioso de arquitectura en Valencia entonces estaba ese ambiente y yo dije pues mira como a mí me gustan las estrellas y estudiar astrofísica además así me voy a Madrid yo estudié aquí en Madrid en la Complutense porque entonces no había astrofísica en Valencia y a mí lo de venir a Madrid de hecho me puse a trabajar en la Vía Láctea que era un par de malasaña y el café del foro o sea descubrí la noche de Madrid bueno o sea fue fabuloso de hecho me embarqué desde aquí yo luego estuve embarcando el trabajo lo encontré aquí en Madrid bueno Madrid para mí fue la pista de despegue luego me fui a México a Michigan a la India entonces estudié astrofísica pero yo leía lector de literatura solo vivo luego salía en una rueda de prensa y dije era algo inconveniente para mí alguna estupidez entonces solo leía muertos leía Proust a Dostoyevsky a Stendhal Tolstoy y leía filosofía yo era un hombre de letras pero estudié astrofísica de hecho me encontré con un profesor que ahora es profesor en el Politécnico que era compañero mío una persona muy inteligente y me dijo hace poco conmigo con él me dijo tú el primer año de física me dijiste yo no me voy a dedicar a esto y yo me quedé flipado porque había que estudiar un montón bueno total que hice esa carrera y luego me fui a la India yo quería conocer la India ahí me metí en la India y cuando regresé conseguí una beca para hacer un doctorado en México pero como yo era astrofísico tenía que ser un doctorado en astrofísica y conseguí una plaza en la UNAM que había un instituto de astronomía potente tú eres mexicano y una noche bueno yo cuando llegué a México tardé en tres meses empezaban los cursos me fui a Chiapas viajé me fui a San Luis Potosí probé el peyote hice todo lo que había que hacer en México en tres meses y cuando regresé para incorporarme en una cena apareció una mujer que además no recuerdo ni su nombre ni siquiera no recuerdo mucho su cara y me dijo hay un centro de estudios de India en el Colegio de México y hay un gran profesor del sánscrito y esa mujer entró esa noche en mi vida me dijo eso y fue como un ángel y desapareció y entonces yo me fui a ver al Colegio de México al profesor del sánscrito profesor del sánscrito que ha sido uno de mis maestros Rasi Vigal y Yoshif tenía 72 años era premio nacional de poesía sánscrata era un poeta muy prestigioso en la India le había dado el premio al presidente de la república y entonces él quería hacer una entrevista yo me entrevisté con el director del centro me entrevistó él él lo sabía luego descubrí que no me quería entrevistar quería verme porque ellos ven el aura entonces ellos te ven kármicamente y dicen tú sí, tú no porque no me pregunto nada ah, qué tal el café está bueno el café hablamos de cualquier cosa vale, estás admitido y entonces tuve la suerte de tener un profesor del sánscrito yo era el único alumno en el Colegio de México estuve cinco años con clase particular del sánscrito cuatro horas al día y si yo sé poco el que sabe eso es carpullón yo sé el sánscrito pero me tengo que pelear con el texto durante muchas horas etcétera entonces ese fue y cómo me pude cambiar y esto lo digo mucho porque yo este mensaje lo transmito mucho en mis clases y en las conferencias es decir yo soy de los que creo esto lo enseñó otro de mis maestros que la libertad nunca te la dan el mundo está montado para que no tengas libertad la libertad hay que tomársela y yo me tomé la libertad de cambiarme de doctorado sin pedir permiso yo estaba financiado por la agencia de la cooperación internacional entonces qué hice tuve esa astucia que fue la iluminación en lugar de pedirles permiso que me le han dicho que no hice todo el cambio todo el papeleo carta de rescisión del programa carta de admisión y lo mandé a España oye que me he cambiado de doctorado si el funcionario de turno que como sabes no suelen querer trabajar pensaría bueno me da más trabajo decirle que no que decirle que sí porque ya están todos los papeles entonces se me ha ido de cambio y cambió mi vida me recuerdo y estaba en Veracruz llamé al director y me dijo la respuesta ha sido si me habían aceptado la respuesta ha sido afirmativa en lugar de comidita no sé si hay alguna pregunta más o pues lo podemos dejar aquí si os parece un aplauso a Juan ahora Juan puede firmar el libro y gracias por ver el video por ver el video Gracias. Buenas tardes. En nombre de la librería, muchas gracias a todos por venir. Es un placer tener a Juan Arnau, que presentamos su último libro. Yo creo que todos aquí conocéis a Juan. Yo creo que la palabra que le puedo decir quizás sea la de humanista, quizás el trabajo que está haciendo Juan ahora por reivindicar un poco las ciencias humanas y que nos va a contar a raíz de este libro, pues que va a ser muy interesante. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que presentamos algún libro tuyo y siempre es un placer escucharte. Y gracias a Carlos Javier también, divulgador, filósofo, también. Pues que va a ser un día, una tarde muy interesante, seguro. Muchas gracias. ¿Utilizamos el micrófono? Sí, 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 mejor. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Para mí es un gusto estar con el maestro Juan Arnau, porque en primer lugar es un maestro, es traductor, es escritor. A mí me ha enseñado muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de su libro, inmediatamente le voy a dar la palabra, En la mente del mundo, la aventura del deseo y la percepción. Hace poco le entrevisté en Radio Nacional y hablamos de muchísimas cosas, así que hoy voy a intentar sacar otras. Pero, sobre todo, querría recalcar que, como ha dicho Iñaki ahora mismo, es un libro que intenta hacernos cambiar la mirada. Hacernos cambiar esa mirada absolutamente totalizante, objetivadora, objetivizante, digamos. Y además, me gusta mucho, lo hablaba últimamente con alguien que está aquí, que es físico, con un buen amigo, con Chema, que también es muy fan tuyo, luego te pedirás tus libros filmados. Y me decía, claro, es que es muy interesante que alguien que se dedica a la física, que ha estudiado astrofísica, tenga esa mirada omniabarcante y que nos quiera hacer salir de ese mirar homogéneo a la realidad. Es decir, no solo hay una forma de mirar la realidad, sino que hay muchas. Además, luego nos meteremos en esto de asuntos, pero al final del libro dice algo así, y le cito, que todas las cosas son máscaras del infinito. Luego te preguntaré por esto. Pero, en primer lugar, te querría preguntar por lo que dices al principio sobre la atención y sobre mente y mundo, sobre esa relación. ¿Por qué dices ya en el título, Juan, que participamos en la mente del mundo? ¿Por qué somos parte de la mente del mundo? ¿Y por qué somos una interpretación de ese mismo mundo? Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a Lola y a aquí. Y gracias a todos por haber venido esta tarde. No sé, creo que es el tercer libro que presento aquí. Hicimos uno prepandémico, justo antes, cuando ya nos iban a clausurar. Estoy en la imaginación y ya está ahora. Bueno, pues, este libro, ahora yo estoy en fase de... porque este libro es un libro como muy personal. Es mi libro más personal. Y ahora estoy en fase de digestión del libro, porque sabéis que muchas veces uno hace una obra y no sabe un poco, digamos, hacia dónde va. Y no sabe tampoco cuándo está acabada. Ese es un poco el arte en general, saber cuándo una obra está acabada. Esto lo saben muy bien los pintores, que pueden estropear sus obras y no paran a tiempo. Pues, este es como un libro en marcha y ahora estoy haciendo los corolarios. De hecho, tengo un archivo que se va a convertir en otro librito más breve, que se va a llamar La Meditación Soleada, de los corolarios de este libro, ¿no? De lo que... de dónde viene este libro y hacia dónde va, ¿no? Un poco la idea general es que vivimos en la mente del mundo. ¿Esto es un idealismo? No. ¿Esto es hegelenismo? No. No tiene nada que ver. Esto es constatar que... Primero hay que definir qué es la mente del mundo. Vale, usted dice que vivimos en la mente del mundo. Que esto es muy importante, digamos, asimilarlo, ¿no? La mente del mundo, esto... digamos que todo esto viene de mi formación como estudioso de una filosofía budista que se llama Birnya Navada y de un filósofo que se llama Vasubandu, que no aparece en el libro. O si aparece, aparece esporádicamente. Entonces, la mente... ¿Qué es la mente del mundo? La mente del mundo es un río, ¿vale? Y nosotros somos como remolinos en ese agua de los ríos. Es decir, somos parte de la mente del mundo. Y somos, al mismo tiempo, pequeñas individualidades que se fusionan con esa mente del mundo. Y esa mente del mundo es cuatro cosas. Fijaros que las cuatro cosas que voy a decir, ninguna es egoica totalmente. Aunque tienen algo de egoico, son egoicas, digamos, superficialmente. Es decir, constituyen un yo de manera superficial. La primera es la percepción. ¿Vale? La mente del mundo es cuatro cosas. Percepción, vamos a repasarlas. Percepción, memoria, intención y lenguaje. Cuatro. Ahí entran en esas cuatro categorías. Yo he hecho un examen exhaustivo de posibilidades. Y ahí entran todo lo que se puede decir de la mente. Repito, percepción, memoria, intención y lenguaje. La percepción se supone que es nuestra, pero también es cierto que cuando abrimos los ojos no elegimos lo que vamos a ver. No podemos elegir. Vemos colores, vemos la profundidad de la sala, vemos personas. Cuando escuchamos, escuchamos palabras que nos parece que las entendemos. ¿Vale? Pero no elegimos eso que vemos y escuchamos. Es decir, no es completamente nuestro. Y tampoco es una proyección nuestra. Simplemente es algo que nosotros percibimos y que nos conecta con la mente del mundo. El segundo aspecto, que es memoria, que parece como más personal, desde la perspectiva budista, lo que somos, las inclinaciones, lo que los budistas llaman las samskaras que todos tenemos, que nos llevan a hacer unas cosas y evitar otras. El bebé cuando nace, pues ya sabe si le gusta la pelota o si no le gusta. Si le gusta el chocolate o si no le gusta. Es decir, todo ese equipaje que ahora se llama equipaje genético, que los budistas llaman samskaras, todo eso viene de una experiencia anterior. No vamos a entrar en qué tipo de experiencia es. El hecho es que, como decía Ortega, somos unas flechas ya en movimiento. Que nacemos y ya tenemos una serie de inclinaciones. Vengan de donde vengan. Que no parecen nuestras o parecen heredadas. El tercer aspecto de la mente del mundo es intención. Es deseo. La aventura del deseo y la percepción, deseo y percepción, es intención. Esas mismas samskaras, con la propia experiencia vital, con la propia experiencia heredada, con la propia experiencia del entorno histórico y social, nos proyectan sobre el futuro con unas intenciones. Y el último aspecto es lenguaje. El lenguaje tampoco lo hemos heredado. Nacemos en un lenguaje. Venir al lenguaje, decía Heidegger, y luego repite Sloterdijk, creo que es. Venir al mundo, venir al lenguaje. Vienes a un lenguaje y en el lenguaje hay una serie de... Hay una moralidad, hay una ética encriptada en el lenguaje que heredamos también. De nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Yo viví muchos años en Estados Unidos y, digamos, en la tercera academia hay que escribir en inglés. Escribir en inglés supone heredar toda la moral que hay encriptada en la lengua inglesa. Y es mucha. Es decir, todo lenguaje es un código moral también. Nosotros, por ejemplo, decimos... Yo siempre pongo este ejemplo que es como muy claro, pero hay muchos. Que mucho abarca, poco aprieta. ¿Vale? Es un dicho de nuestra lengua. Hay muchos. Si cogiéramos a Sancho Panza, pues tendremos. Pero, pues, implícito en ese dicho hay una moral. ¿Qué es esa moral? ¿Qué dice esa moral? Pues dice que es mejor apretar que abarcar. Y uno piensa, ¿y por qué? ¿Por qué ha de ser mejor? Como decía Octavio Paz, ¿por qué ha de ser mejor apretar que abarcar? Pues es una elección moral, ¿no? Bueno, pues con eso, digamos, en el lenguaje inglés, la lengua inglesa es una lengua puritana y es una lengua voluntarista. Yo creo que las dos cosas que resecan el alma es el puritanismo y el voluntarismo. ¿Vale? El voluntarismo lo pasa que comercialmente es muy eficaz, ¿no? Persigue tus sueños y tú puedes conseguirlo, vamos a luchar, ¿no? Pero eso acaba siendo, acaban siendo unas anteojeras, acaba siendo ceguera, ¿no? Para la... ¿Vale? Entonces, estos cuatro factores de la mente del mundo los tenemos en nosotros y nosotros tenemos que empezar a navegar en ese. Esto tiene unas consecuencias epistemológicas y neurocientíficas que hablaremos luego. Pero ahora me voy a caer un rato y así es un poco más. Bueno, hemos venido a escucharte a ti, como diría aquel, así que no hay ningún problema. Has mencionado el aspecto de la intencionalidad y ahora me gustaría centrarme en el deseo. Hemos hablado de la mente del mundo, hemos hablado en qué sentido estamos en la mente del mundo y ahora me gustaría preguntarte, Juan, porque es uno de los aspectos más centrales del libro, el deseo, sobre todo el deseo. Vivimos en una sociedad en la que intentan guiar nuestro deseo permanentemente. Intentan dirigirlo y redirigirlo constantemente. En una sociedad, como digo, en la que por todas partes nos invitan a guiar nuestro deseo. De alguna manera está encapsulado, está esclavizado incluso. ¿De qué manera? Porque yo ya lo sé, me he leído el libro. Pero ¿de qué manera podemos hacer libre ese deseo? En tanto que si nosotros somos una parte de esa mente del universo y nosotros estamos viendo el universo y lo estamos construyendo, como dices en alguna ocasión, que la realidad también es construcción nuestra, ¿en qué medida también nuestro deseo construye el mundo? ¿Y en qué sentido hablas del deseo en el libro? Muy bien, el deseo es fundamental. Somos seres deseantes. El deseo además es muy comercial. Almodóvar, que viene por aquí cerca, tiene la productividad que es el deseo. Es muy comercial. El deseo es lo que mejor vende. Y samsara, dirían los budistas, dirían, samsara se mueve por tres fuerzas. Una es la ignorancia, otra es la codicia, que está entretejida de deseo, deseo de ser rico, deseo de ser poderoso. Y otra es la, el cerdo, el gallo y la serpiente, el odio. El odio, la ignorancia y el deseo, el gallo, el que quiere a todas las gallinas. Entonces, el deseo es una fuerza del mundo natural y es una fuerza de la vida, es una fuerza a la que no deberíamos renunciar, pero sí que es cierto en que el deseo puede atarnos en exceso. Y frente a lo que yo llamo el deseo ciego, lo que el libro propone es el deseo irónico. ¿Qué es el deseo irónico? El deseo es una forma de desear donde uno es capaz, en ese momento del deseo, en ese momento del empuje del deseo, de salirse de sí mismo y de verse a sí mismo desear. Esto es lo que le pide a Arjuna Krishna en la Bhagavad Gita. Pero él lo dice con la lucha, dice, tienes que luchar. Pero tienes que salirte de ti mismo y verte a ti mismo luchar. Es decir, tienes que luchar irónicamente, no ciegamente. Tienes que salirte de ti mismo y verte luchar. Pues tienes que desear, porque no podemos renunciar al deseo, somos seres deseantes, pero sí que podemos abrazar el deseo irónico. De forma que sí que podemos llegar a sonreír o incluso descojonarnos ante nuestros propios deseos. Esto es muy sano. Y esto es lo que niega el voluntario, porque el voluntarismo es esa fe ciega en el deseo. Yo quiero conseguir esto y esto es lo primero y de esto no se ríe nadie. No, porque yo quiero tener más Gramer Slams que nadie. O lo que sea, lo que deseemos. Y ese es el antiojera, digamos, que, insisto, es muy comercial, pero que nos va a llevar a la catástrofe. Porque ahora lo hemos visto, ahora lo hemos recibido, como dice mi amigo Jacobo Siluela, ahora empieza el siglo XXI. Ha empezado con este experimento global, etc. Y entonces aquí detrás hay mucho deseo. Hay mucho deseo. Mucho deseo de lograr ciertas cosas. Y ese deseo puede acabar con nosotros como especie. Entonces eso es un tema, es como digo yo, el tema de nuestro tiempo. O sea, el tema de nuestro tiempo en Ortega era, digamos, el racionalismo, ahora el tema de nuestro tiempo es el deseo. Y frenar a aquellos que desean, pues, no sé, o aquellos que con su deseo amenazan nuestra libertad. Si algo es este libro es también una especie de hacernos habitable un mundo muchas veces inhóspito. Me parece que el libro de Juan Arnau nos enseña a cómo habitar un mundo cada vez más, que es más páramo, cada vez más desértico, en términos de habitabilidad humana, digamos. Y te cito en la página 17, si no te da mucho rubor, que te cite, supongo que no, pero es tu libro. No me da porque cuando lo oigo es como si lo hubiera escrito otro. Yo te oí bien la raya en flamenco y es como, da igual, es de otro, es de otro. Y dices en la página 17, cada observación es una interferencia y se hace camino al observar. En función de lo que usted vea, en función de lo que elija ver, y eso me interesa mucho, su mundo será uno u otro, pues el itinerario de las observaciones incidirá en las visiones futuras. Entonces, acabo de referirte a uno de los temas de nuestro tiempo, como en terminología horteliana, uno de los temas de nuestro tiempo es el narcisismo, es el exceso de vista de uno mismo sobre las vistas de los demás, es decir, la univocidad de la propia mirada. Mi mirada es la que vale frente al resto de miradas que no valen. ¿En qué medida o cómo podemos salir con el pensamiento que planteas aquí de ese narcisismo absolutamente enfermizo que nos hace ver la realidad de una manera unívoca y además objetivizante, como si lo único válido fuera lo mío? Bueno, la percepción es la que alimenta el deseo. Por eso la percepción, yo en este sentido soy muy seguidor de Berkeley. Berkeley no era un idealista, esto es lo que dicen también los manuales de filosofía, Berkeley era un hombre que decía ser es percibir y todo lo demás son bailas. Ser es percibir. Y la percepción suscita deseos. La percepción es lo primero. La célula, la ameba, toca a aquel alimento como. Es decir, la percepción hace que experimentamos, o sea, demos una experiencia y esa experiencia hace que deseemos más o rechacemos eso que hemos probado. O sea, la percepción aquí es la fuente del deseo. Es que el deseo no es un gran motor. Entonces, me voy a salir un poco de la pregunta del narcisismo porque todos estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad narcisista y bastante estúpida en este sentido y me voy a ir al ámbito de la ciencia porque esto es muy importante. Al ámbito de percibir. Ahora, recientemente, se ha muerto Bruno Latour que es un hombre que ha hecho una una de mis líneas de investigación en la filosofía de la ciencia y es un hombre que ha hecho una línea de investigación muy valiosa que me está empezando a ser reconocida y sobre todo va a ser identificada porque Bruno Latour era un académico, era un hombre, era un zorro y entonces se enmascaraba. Pero al final de su vida hay dos, una entrevista en dos capítulos que os recomiendo que está en YouTube seis meses antes de morir. Y hay Latour que es un hombre que entiende muy bien lo que significa qué es, porque esto es otro de los temas de nuestro tiempo es la carrera tecnológica y la expansión explosiva del mundo científico. Y entonces, él al final de su vida le quedan seis meses para morir y ya se quita la máscara y ya se muestra como lo que es que es un relacionista, un constructivista. Y lanza esta idea que él la va diciendo pero la va diciendo desde hace 30 años. Yo lo conocí en Michigan entonces era un ser mucho más dócil y luego se ha vuelto un ser mucho más afilado y ya había escrito vida de laboratorio que es dos años que él se pasa como si fuera un antropólogo estudiando a una tribu pues él se lo pasa dentro de un laboratorio que es el laboratorio que va a crear la endorfina. Crea la endorfina. Fijaros que digo crea, no la descubre porque la ciencia no descubre cosas. La ciencia crea cosas. Esta es una idea muy laturniana, muy mía también pero que no es asimilada. Seguimos pensando ah, la ciencia ha descubierto. No, la ciencia no abre el puchero y ve que hay dentro y descubre que hay dentro el puchero. No, la ciencia hace el puchero, lo cocina. Esto es muy importante. Entonces Latour tiene este concepto de los híbridos naturaleza-cultura que es algo que a veces es difícil de entender pero básicamente lo que él dice es bueno, este laboratorio creó artificialmente la endorfina con todas las técnicas del laboratorio. Y luego hay un momento mágico donde la endorfina ya pasa a ser, deja de ser algo producido para ser naturaleza. Y entonces ya el discurso científico habla de la endorfina como naturaleza, como algo que existe ahí fuera al margen de nuestra labor como científicos, investigadores, epistemólogos, etc. Esta cuestión, porque además nosotros como llevamos 300 años de yoga de la objetividad como diría Skolimovsky, llevamos desde Newton con ese yoga de la objetividad, realmente pensamos y Einstein lo creía, que hay un mundo ahí fuera que funciona sin observadores. Schrödinger que fue uno de los creadores como sabéis de la función de ondas que fue la segunda formulación matemática de la teoría cuántica, decían hombres que la física se pudo desarrollar tanto porque dejó fuera al observador. En la física newtoniana el observador no cuenta para nada. No hay observador. Y eso permitió el desarrollo de la física. Pero ahora la física se desarrolló tanto que empezaba a deconstruirse a sí misma, empezó a principios del siglo XX con Max Planck, radiación del cuerpo negro, los primeros ensayos de Einstein, y luego entra Bohr, Heisenberg, Schrödinger, y empieza a decir bueno no, al observador tiene que entrar y esto complica normalmente las cosas. Tiene que entrar la percepción, tiene que entrar la vida consciente, tiene que entrar en la física. Y se hace la teoría cuántica que es una teoría fascinante, pero que está en manos todavía de epistemólogos mecanicistas, en general los físicos cuánticos salvo unos cuantos, piensan igual que pensaba Newton o que pensaba Einstein. Yo he escrito un libro ahora que sale después de verano que se llama Materia que respira luz sobre este tema, sobre cómo la teoría cuántica vuelve a atraer al observador. ¿Por qué esto es fundamental ahora? Porque la ciencia va creando y siempre se dice no, la ciencia es buena y la tecnología es lo que nos puede complicar la vida. Lo que está ocurriendo ahora es que la ciencia va detrás de la tecnología, la tecnología va marcando la pauta. Y nosotros vivimos en el ámbito de la ciencia. Yo tuve un intercambio de e-mails con un periódico muy interesante sobre este tema. Claro, hay cosas, esto se está grabando, ¿no? ¿Queréis que corte? Sí. ¿Sí? Yo te cuento cosas, sí. ¿Seguro? Sí.